Vaya resumen que ha habido este jueves y es que el milagro del Real Madrid otra vez, el Real Madrid ha vuelto, ha resucitado y pues cuando estaban contra las cuerdas, los madridistas han recuperado su versión 2022 de remontada y es que el día real se fue al descanso ganando 2 a 0. Gracias a dos asistencias espectaculares de Gerard Moreno que tenía al submarino amarillo arriba en el marcador en el primer tiempo, pero sin embargo todo llegaría a cambiar en el segundo tiempo ya que con la salida de Raúl Albiol y Flon en el submarino amarillo, estas figuras fueron cruciales en la defensa y sumadas también a las entradas por parte del Real Madrid, por parte de Ceballos y Marco Asensio que surtió parte de la remontada y el 2 a 1 para comenzar la remontada lo anotó Vinicius, luego el 2 a 2 lo marcaría Militao, mientras que el tercero y último tanto lo marcaría Ceballos y también un premio merecido para este jugador que asistió en el primero y generó el segundo y también consumó la remontada con que el Real Madrid gana 2 a 3. y el cuadro de Carleto Ancelotti estará en los próximos cuartos de final de la Copa del Rey, así que allí nos veremos con el cuadro de Carleto y el Real Madrid de Florentino Pérez, mientras que nos vamos a Inglaterra al fin de un partido de loco, tras una primera parte en la que el Tottenham se marchó con dos goles también en el medio tiempo, y el Manchester City de Guardiola ha conseguido dar la vuelta al marcador en el comienzo de la segunda parte, imagínense usted que partido tan espectacular, inició el demoledor Manchester City con la segunda parte en la que buscaban la portería rival desde el comienzo, y han estado comandado por un espectacular Marés que ha intervenido en los cuatro goles, así como la escucha en los cuatro goles, en el primero fue él quien envió un centro al área que provocó el fallo de la defensa del Tottenham, que también en el segundo Marés es el que le da la asistencia a placer a Erling Haaland, que solo tiene que llegar a poner la cabecita para marcar su gol, y los otros dos goles serían del propio Marés, el que se inventa estos dos goles, y la exhibición de Marés esta tarde ha sido espectacular, que le da los tres puntos al Manchester City, por otro lado Lewis tuvo una acción espectacular, al salvar un gol casi bajo los tres palos cuando iban empatados, y qué decir del Tottenham, el Tottenham no apareció en la segunda mitad, se ha visto superado en su totalidad por el Manchester City, que lo ha arrollado como una máquina, ha cometido muchos fallos en defensa, y sobre todo en la salida de balón, lo que provocó que el Manchester City consiga llevarse la victoria en el día de hoy, y por otro lado el FC Barcelona ha marcado manita para seguir con la euforia, y el Barcelona de Xavi clasifica oficialmente a los cuartos de final de la Copa del Rey, tras ganar con un contundente y espectacular 5 a 0 al Ceuta, el Ceuta puso en problemas al principio a los de Xavi con una presión intensa, como no se imaginan ustedes, y una seguridad defensiva atrás, de hecho Rodri tuvo la primera clara con un remate lateral, pero fue Rafinha el encargado de abrir el marcador al filo del descanso, con un disparo cruzado, cruzado, espectacular la asistencia, y pues ha marcado el 1 por 0, bueno y en una segunda parte el Barcelona estaría encarrilado en la eliminatoria con 4 goles, el segundo obra de Lewandowski a placer, tras una asistencia de Kies, tras un fallo de larga distancia, el tercero de Ansufati con un disparo cruzado, tras una buena jugada, el cuarto estaría marcado por Kies, con un cabezazo en el área, y el quinto de Lewandowski con una enorme y fantástica definición por parte del polaco, y el Ceuta plantó cara y también dejó una buena imagen a pesar de todo, en la segunda mitad no pudo contener a un Barcelona de Xavi, que fue muy pero muy poderoso en la segunda parte, y también oportunidad que le dan a estos jóvenes, porque también debutó el juvenil Alarcón, que bien, que partidos, que jornada, y pues empezando con el Real Madrid, que ha vuelto a las noches mágicas remontando, y también el Manchester City, que es una máquina arrolladora en Inglaterra, ante un Tottenham que se plantó muy bien en el primer tiempo, y logró irse al primer tiempo con 2 a 0, y pues en el segundo tiempo no pudo contener al Manchester City de Pep Guardiola, que ha sido superior en la cancha, y al Barcelona de Xavi, que ha marcado manita a un equipo de la segunda división, y pues, pero ha jugado muy bien el Barcelona, hay que admitir lo que ha hecho un buen partido los de Xavi. Así que este ha sido mi resumen de la jornada de hoy, una jornada espectacular, y pues, espero sus comentarios aquí abajo, de qué piensan del Real Madrid de Carneto Ancherotti, que lo ha vuelto a hacer y que lo ha vuelto a remontar, del Manchester City de Pep Guardiola, que es una máquina arrolladora en Inglaterra, y del Barcelona de Xavi, que está haciendo manita en la Copa del Rey. Así que nos veremos próximamente cuando la noticia nos lo demande, así que los invito a que se suscriban, y que activen la campanita de notificaciones.